La Ronda de la Vida 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 Pero esperate que tiene que estar ahí Antes de que la enciende Cuarto circuito El día en el tiempo Sigue en el tiempo Viaje al futuro aquí ya vamos saliendo de la zona de plaza el sol para comenzar esta ruta por managua y que termine en el parque japonés esperemos que todo bien el viaje bueno pasamos ahorita por un reten que había aquí por la autolotechele parece que había una competencia como de corredores pues caminatas algo así y ahorita ya vamos por la zona llegando por el roberto huembe cerca pero todo bien hasta el momento y disfrutando una mañana nublada bastante agradable en managua hacemos una primera parada aquí en la zona de plaza españa para una fotografía polideportivo españa perdón esta instalación en el que andamos nosotros esta mañana llevamos una gira para principiantes modificamos un poco la ruta porque no habíamos tomado en cuenta que había una competencia gente que anda corriendo entonces las varias calles están cerradas no sé que por acá no todavía y bueno pero vamos vamos bien por acá ahorita a uno de los brothers que estaba participando la cadena se les zafó lo que venía subiendo pues no pasó nada grave pues pero tuvimos que reparársela y aquí ya vamos subiendo por la por el lado de la llambulgeni semáforos de la llambulgeni semáforos de la donde fue la bueno de la iglesia hosana vamos buscando la pista hacia los semáforos del club terraza estamos en el parque de la divina misericordia esto queda aquí cerca de la bueno al lado de la unan managua al lado de la iglesia divina misericordia muy bonito un parque bastante cuidado como la mayoría de los ciclistas que andaban acá son ciclistas de nivel avanzado pues decidimos hacer esta gira por esta zona de la colonia Miguel Bonilla hay una buena subida para seguir a la pista suburbana van probando en fuerza aquí vamos subiendo como ven es bastante empinada pero ahí vamos vete la entrada principal del castillo ahí está el castillo quedamos en la zona de Kayser la pista suburbana buscando la terminal de la 104 esta sale hacia la pista que va a la rotonda periodista bonita vista del lago de managua y parte de la ciudad de Aticapa la próxima gira cambia bicicleta dentro de la gira de una Fixie obviamente le cuesta aquí ya estamos terminando la vuelta ya estamos en la parte trasera del parque japonés y finalizando esta gira que estuvo bastante tuani vamos a ver por acá aquí ya estamos dentro del parque japonés andamos con el grupo vamos aquí ya saliendo del parque japonés vamos a tomar la última foto y dándole gracias por haber asistido hasta la próxima gira hasta la próxima gira